Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Música Press por el Canal 25. Soy Emilia Enreyes Solano y contenta de recibir a grandes invitados esta noche y recibo al cantautor Camilo Zapete, quien acaba de lanzar un nuevo disco con nosotros, la reina de la fusión Xiomara Fortuna, para darnos todos los detalles de lo que ha sido este 2023 en su carrera artística. Y también con nosotros, Marte Ovenos, quien está promocionando también Nuevo Sencillo. Esto y más en Música Press. ¡Bienvenidos! Música, 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 Que bueno iniciar el programa con la generación de artistas quienes están dando continuidad al trabajo que ya han realizado nuestros grandes artistas dominicanos. Y por eso recibimos al cantautor Camilo Zapete, quien acaba de lanzar su primer EP y viene a compartirlo con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, un placer estar aquí, nueva vez contigo, Emilia. Así es, un tiempito que no pasabas por el programa y vienes ahora a presentarnos tu primer EP. Háblanos de lo que has logrado con este álbum. Bueno, este EP vamos a decir que es un poco experimental para mí, porque lo hice con un amigo productor que se llama Ian Produce. Y es un EP que tiene la característica de, a diferencia de las cosas que he venido haciendo, el único instrumento grabado de forma en vivo fue la guitarra, que fui yo, pero todo lo otro fue de forma digital. O sea, las percusiones son sintéticas y hay muchos efectos electrónicos y es como una nueva onda. ¿Entre cuerdas? Y efectos. Entre cuerdas y efectos. ¿Cuántas canciones? Tiene cuatro canciones y un intro. Excelente. ¿Todas las canciones son de tu autoría? Sí, a nivel lírico, sí. Ok. Con Ian lo que hiciste fue trabajar básicamente la parte musical. A parte de los arreglos y musicalmente hablando, los efectos, los tracks que tienen mucha percusión, como el estilo de género también un poco urbano, mezclado con lo que es la música alternativa. Ok. ¿Qué tiempo te tomó trabajar el álbum? Alrededor de unos cinco o seis meses más. Ah, pero fue rápido. Sí, por la misma facilidad de lo digital y no tener que grabar necesariamente los instrumentos de forma en vivo, se produjo como con cierto nivel de rapidez. Ok. ¿Y el diseño del arte? Vamos a hablar de lo visual, ¿no? La portada del EP. Bueno, eso también lo hizo Ian, el diseño. Y el concepto fue básicamente como mostrar un poco de lo que nosotros entendemos que es el álbum a nivel sonoro. Ok. Porque como es un cambio de lo que vengo haciendo, se da el hecho de que hay otros colores distintos, esos efectos que caracterizan el EP como que marcan un cierto nivel de, vamos a decir, de, no sé, abstracción, podría decirse, con algunas cositas. Y quisimos plasmarlo a través de ese arte. Ya lanzado el álbum, ¿de qué manera piensas presentarlo ya ante el público? Nosotros estamos trabajando en el armar un set digital y yo ir con la guitarra para un evento y hacerlo entre nosotros, utilizando la combinación de la preparación en el instrumento junto con esos efectos por ahí y las secuencias que ya se tienen ya previas. Ok. ¿Sería más que nada como un lanzamiento online en vivo? Más o menos, sí, en un espacio más o menos pequeño donde como que quepa más o menos esa dinámica así más íntima. ¿Por qué empezaste así, lanzando sencillos y ahora es que decides ya presentar una propuesta conceptual? Realmente no te puedo decir que fue preparado, fue como algo que surgió. Tú recuerdas que hace unos meses estuve por aquí con el sencillo Mañana No Sé, que forma parte del EP, fue como el adelanto. Ok. Y luego que experimenté eso, sentí como que podía hacer un concepto en base a esa idea más o menos y por ahí fuimos haciendo este EP, sí. ¿De qué hablan las canciones? ¿Qué tú quieres transmitir a través de ellas? Bueno, básicamente, en general es romántico, más o menos, en el sentido de las letras, pero siempre con esa forma, tú sabes, que me caracteriza de la coloquialidad y no hay mucha diversidad en ese aspecto. La diversidad se encuentra más, pienso yo, en los géneros y ritmos que explora el EP a nivel musical, porque ahí sé un cambio de lo que normalmente hago. Muy bien. ¿Cuál nos vas a interpretar esta noche de las canciones? Vamos a ver si hacemos un chinde por los contenes. Por los contenes. Ajá. Vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos. ningún espacio, que no lo pintemos de colores, que no quedemos ahí en el espacio, hasta que en la tierra todo mejore, que tu mirada sea mi destino, y que la mea se vuelve el camino, en donde encontremos ese justico, que en la rutina lo perdimos, yeah. Oye mujer, ¿qué fue lo que me hiciste? ¿Qué maya tienes? Que ahora mi mente se vive perdiendo, por los contener, por los contener, hablo con los palo y le pregunto, ¿cuándo tú vienes? Porque solo tú tienes los truquitos, que me sostienen. Por los contener, uno de los temas que está en el más reciente EP de Camilo Zapete, entre cuerdas y efectos. Camilo, ¿dónde podemos escuchar el EP completo y todas las canciones que tú has venido realizando? En todas las plataformas digitales están activas, ya sea Spotify, Apple Music, YouTube, todo eso. Qué bueno, entonces con este álbum, ya tú tienes el compromiso de estar más presente en los medios, en los conciertos, en los venues. Tenemos que decir, ya activarnos un poco más, sí, realmente, estamos puestos. Ahora sí, y ahora para el próximo 2024, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Sí, sí, así es. Gracias de nuevo, Camilo. Desde aquí te deseamos todos los éxitos y que vengan más EP. Muchas gracias a ti por siempre darme la oportunidad de estar por aquí y un honor siempre compartir contigo. A ti nuevamente. Hacemos una breve pausa comercial y cuando retornemos más música aquí en Música Press. No se muevan. 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 Gracias por ver el video.